La hermandad Pues lo cual tiene que ser valorar todo lo que uno hace Beneficio de Torteo de Vaquería Yo se voy a contar por que yo hice esta gruta Una vez yo me encontré con su primo Pancho En Lima como casi yo no me reúno con la distancia que yo que vivo Me fui a.. a Camboy Ahí me dice primita estamos haciendo una gruta Colaborame con Cemento Entonces el año pasado yo me he venido Juntos que el día de rodero a ver cómo era la gruta, ¿no? Como yo hace años que no venía a la fiesta, yo he venido, que entonces he visto cómo se podía hacer la gruta. Cuando yo me encontré a un primo, le digo, cuando estoy en una reunión, ¿se acuerdan? Yo le dije, yo me comprometo a entregar la gruta. No te preocupes, primito, le digo, yo voy a hacer la gruta. Por eso es que se hizo la gruta, quizá por idea de mi primo. Por eso, Marta, tú representante de tu papá, su idea se ha cumplido, le he cumplido lo que le puse. Yo aquí mi primo, ¿de dónde está? Está mirando, yo sé que hay que estar presente, como dice el otro. Pero donde está, él está contento, está alegre, ¿sabe por qué la Virgen se lo ha llevado? Nuestra Virgen sabe por qué se lo ha llevado ya, pero él está presente con nosotros. Así como todos nuestros otros, todos nuestros seres queridos, lo tiene la Virgen a su lado. Vale. Así que espero, nada más, que sepan cuidar, lo que quiero es que cuiden, o sea, el pueblo, se preocupen cuidar la gruta. Como le digo, no es solamente de la amandad, es parte del pueblo. Sí. Para terminar esta gruta le he hecho, con mucho cariño, no solamente yo, a colaborar a toda mi familia, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, todos somos mi yerno, en especial que él se ha preocupado. Quédate con Miguelito, yo te voy a invitar a que integres la amandad. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, creo que esto ya es bastante, ¿no? Un honor tremendo. Y mientras se daban las alocuciones pertinentes al tema que estamos tratando, yo solamente quiero hacer una reflexión. María, representada en la Virgen de Perpetuo Socorro, está representada en cada una de las mujeres de nuestro planeta, nuestra madre, nuestras hermanas, nuestras esposas, nuestras hijas, y es a quien nosotros debemos a querer, aprender a querer. Si nosotros queremos a María, representada en la Virgen de Perpetuo Socorro, queremos a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestras muñadas, a nuestras suegras, a nuestras madres, y a todas las mujeres. Revaloremos a las mujeres. Ya lo dijo la señora Maribel, esto no es una reunión para tomar, bailar y celebrar, no. El tema principal es la revalorización y el amor que le tenemos a la Virgen María. Y es que día a día debe ir creciendo. Y todos debemos hacer un efecto multiplicador en casa, en nuestra comunidad, en donde vivamos. Transmitir que María es algo muy importante en nuestras vidas. ¿No? Ese primer nexo que nos conecta a Dios es la que interviene por nosotros, es a quien nosotros nos unimos para que interviera ante Dios y su Señor y nos pueda conseguir toda la gracia divina. Mi suegra me acaba de hacer una mención. La verdad que es un trabajo bien fuerte, es un compromiso bien duro. Uno de boca puede decir muchas cosas, pero lo que concretiza son los actos. Entonces, no es que no quisiera, pero me invita a un compromiso, a desprenderme de muchas cosas para participar de ello. Y lo acepto, creo que con mi señor esposa. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 Bueno, lo único que me queda es agradecer, nuevamente, agradecerles a todos, gracias, y la fe hacia la Virgen es muy inmensa. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Señor presidente, quiero terminar y dar paso a la ceremonia. Ustedes saben que están haciendo la entrega de este trabajo, de esta fe que tienen a la Virgen del Socorro, a nombre de la comunidad yo y como uno de los representantes de ustedes, que son los socios de la Hermandad de la Virgen del Socorro, yo como residente acá me comprometo en velar por el cuidado de toda esta obra. Y también a la vez comunicar a la comunidad que en conjunto con mis personas tendremos que velar por todo lo que se puede dar el cuidado infinito de esto. yo me comprometo. que nos ponga el alumbrado eléctrico para que esto esté iluminado. La entrada a Huascoi debe ser iluminado. O sea, eso es lo que falta acá, iluminación. Eso es lo que le pedimos a usted. Por favor, esperamos que el próximo año cuando venga a bailar... a la hermandad todos los hermanos de la hermandad de la Virgen del Perpetuo Socorro al cual mi padre más allá de la muerte seguirá perteneciendo gracias a todos ustedes por este recuerdo por este homenaje a mi padre en nombre de mi madre de mis hermanos de mi esposo a quien quiso como un hijo y que siempre vamos a estar nosotros representándolo a él muchas gracias a ti tía Carmela y a tu familia por hacer este este sueño de mi padre en realidad y a los maestros que se han esforzado tanto para hacer esta obra a la palma al siguiente otro día directamente porque he visto que me he estado viniendo por lo tanto nada más quiero decir muchísimas gracias mi hermano de mi él es el maestro de la obra él lo ha diseñado yo también como lo digo, yo pensaba más chico fue menos tía, así hay que hacer ahí está aplausos señor presidente señor presidente de la hermandad de Tremeto Socorro señores socios de la hermandad hijos guascoinos un comunero más de repente en esta oportunidad para descifrar unas cuantas palabras por este hermoso gesto de esta mañana que para nosotros guascoianos hijos de nuestra comunidad es un orgullo y un contento de celebrar esta inauguración que ha sido como dice la inquietud del profesor Francisco Estrada Morales más conocido como Panchito que todos los hemos conocido le hemos tenido esa estimación ese cariño como alumnos que hemos sido de toda esta generación guascoiana Francisco Estrada Morales para nosotros ha sido como un padre yo les digo así porque supo inculcar supo encaminar a todos sus hijos guascoinos por el bien y para nosotros es un contento que en realidad este propósito se ha hecho realidad bajo la inquietud de acá de la familia Estrada que con ese cariño con ese amor a su pueblo lo está dejando como dice efecto para cualquier guascoiano que así toman esa esa decisión no solamente en esta gruta realmente llegamos al acto principal en esta festividad de la Santísima Virgen de Perpeto Socorro es el momento donde vamos a inaugurar la gruta gracias a la devoción de nuestra devota socia Carmela Estrada y esposa y también tenemos aquí una hermosa imagen de la Santísima Virgen de Perpeto Socorro devoción de nuestro gran amigo Miguel Ramos y esposa quienes con el corazón en la mano la familia Estrada ha realzado esta gran festividad en honor a la Santísima Virgen y hoy día vamos a inaugurar y colocar la Sagrada Imagen de la Santísima Virgen en la gruta antes de de lo que es tradicional romper el champán vamos a hacer la palabra a nuestra hermana que es la mayorada de nuestra hermandad la señora Maribel también Maribel bueno en nombre de todos los miembros de la hermandad del Perpeto Socorro por favor quisieran estar aquí adelante los invito por favor a todos los los socios de la hermandad del Perpeto Socorro que nos acompañen por favor la directiva Marta por favor Marta acompáñenos acompáñenos Marta tía Carmela Jorge 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 Marta por favor acá un cosadito por favor bueno bueno los he invitado a pasar a todos ustedes porque esa obra tiene una una historia y nosotros como miembros de la hermandad del Perpeto Socorro ya somos la cuarta generación para muchas personas que de repente no conocen esa historia venimos somos orgullosos de pertenecer a una gran familia de repente una de los fundadores hemos tenido ese privilegio de ser descendientes de la familia Benavides de la familia Estrada esta familia estas familias y al igual que todas las otras familias que pertenecen a la hermandad del Perpeto Socorro se han preocupado año a año de poder seguir las tradiciones y poder conservar nuestra fe y nuestra devoción a nuestra Santa Madre con toda con toda la festividad que esto que esto implica como es de conocimiento de muchos de ustedes esta esta gruta fue un diseño de hace más o menos cuatro años una idea que lo tuvo nuestro socio mayor nuestro profesor maestro como todos lo conocían Francisco Estrada Morales hoy quiero hacer esta remembranza hacia él porque hasta el último día que él pudo hablar conmigo siempre estaba preocupado por el avance de esta obra esta obra ni nosotros ni él ni los miembros de la hermandad esperábamos que fuese así de tan majestuosa de tan de tan grande porque nosotros siempre pensamos bueno nuestra grutita como está ahí nuestra urna nuestra virgen pequeñita pero gracias a la a la participación de la tía Carmela de su familia de la fe que le tienen a la virgen es que hoy orgullosos nosotros miembros de la hermandad de la virgen del perpetuo socorro y también la comunidad de Huascoy la comunidad de Huascoy debe sentirse orgullosa de esta magnífica obra esta obra que ha sido efectuada por esta familia con una demostración de devoción de devoción y de fe porque aquí no es solamente venir al alba a bailar a tomar a comer no señores acá lo principal como siempre nosotros lo hemos dicho es venerar a nuestra santa madre del perpetuo socorro como siempre lo he dicho ella nos da tanto y a veces es poco lo que nosotros hacemos por eso espero que en agradecimiento a la generosidad de la tía Carmela de su hija de su yerno de sus hermanos y de toda su familia la mejor forma de poder agradecerle es acompañarlos a todos ellos el día de mañana a la misa y así como agradecer también en memoria de nuestro socio mayor de Francisco Estrada Morales como el tío Pancho decía y siempre me lo dijo a mí pase lo que pase todo tiene que continuar y gracias a él es que yo he aprendido a querer a Huascoy hace creo que ocho o diez años empecé a venir frecuentemente gracias a él empecé a tomar una actividad en la en la asociación en Lima ¿por qué? porque él me enseñó el cariño a todo esto a este pueblo a este pedacito de cielo entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes agradecer el trabajo de la junta directiva porque nosotros no somos una hermandad que tenga un montón de ingresos sino tenemos creo que un montón de cariño un montón de devotos y un montón de y mucha fe y mucha fe a nuestra a nuestra imagen así que esta obra no es solamente entregada a la hermandad de la Virgen del Perpetuo Socorro sino es entregada a la comunidad San Cristóbal de Huascoy así que muchísimas gracias a la familia Estrada a la tía Carmela a Isabel a su esposo a todo a toda la familia que nos está acompañando y a todos ustedes por participar y por compartir esta tradición con nosotros gracias con coyota fe sacándole coyota esta hermosa obra ejecutada por nuestra gran hermana Carmela Estrada cuyo diseño pertenece a nuestro maestro Francisco Estrada como es costumbre entonces no voy a romper este champán al nombre de mis padres mis amigos son los miembros de la hermandad mi hermana Lucy y mi hermano Gelber y mi tímido Pancho y yo la tengo a su gloria bien bien bienvenido a A continuación, señores, viene la develación de la placa recordatoria de esta gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. Señores, a continuación, vamos a colocar a la Santísima Virgen en la gruta. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. A continuación, señores, viene la develación de la gran obra. Ya me voy a llevar la placa. ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!